Pero que Radio Show Pero que Radio Show Big Echo Flow Radio Disney cierra su emisora de radio Radio Disney Escucha eso que quieres sentir Ay, 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 ay Seguimos aquí en Pero Que Radio Show En La Interactiva.com Y en YouTube Live Señores, ustedes saben que la situación está difícil Está complicada Nada es fácil Y Han caído varios negocios Sin importar Que negocio sea Han caído pero Entre esos negocios Han tenido que reducir personal Han tenido que Reducir gastos Y Hemos visto varios canales de televisión Que han pasado eso Varias programas que han quitado del aire Y Ha sido complicado Y todo el mundo sabe por qué En estos últimos tiempos Ha sido complicado Si estaba complicado antes De que pasara todo esto En el 2020 Imagínense Imagínense ahora Entonces ¿Qué pasa? Veo una información aquí Que Radio Disney Cierra su emisora de radio En Estados Unidos Ay, 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 ay Dios mío Ustedes saben que en Radio En Radio Disney Fue donde se impulsó la carrera De Miley Cyrus Y Larry Duke Selena Gomez Y todas esas mujeres Que son fresas Cuando digo mujeres Que son fresas Estoy hablando de mujeres Que son Vamos a decir Con un contenido Muy limpio Para niños chiquiticos Hasta recién nacidos Ay, ay, ay Está complicado La situación Déjame leerle un poco De la información Que salió De esto De Radio Disney Emisora Que fue fundamental Para lanzar la carrera De artista Como lo que yo mencioné Hay para ahí Para el demás Que viene Cierra a partir del año Que viene Como parte de una Reestructuración De negocios La gigante Del entretenimiento Esa cotorra Reestructuración Suena bonita La palabra, eh La compañía informó Este jueves En un comunicado De cese De operaciones Tanto de Radio Disney Como más De dos décadas De antigüedad Como de Radio Disney Country Y mientras que La división Latinoamericana Seguirá operando Al formar parte De un contrato Independiente Aunque el negocio Radiofónico Representaba Una parte Una parte Cada vez Menos importante Para Disney La pandemia Del Eso hay Hay que Evitarle Esa palabra Complicaciones Por medio De las complicaciones Que ha pasado En este 2020 Ha generado Una crisis En el sector Del entretenimiento Que ha terminado Por acelerar Cambios En la empresa Tal como yo le dije Improvisadamente Que Medio Este año Que ha entrado Muy fuerte Muy Muy devastador Lamentablemente Algunos negocios Han tenido que reducir Personal Cancelar Programa Hay Mucho negocio Que uno pueda mencionar Que son negocios Que viven De 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 esto Donde hay mucha gente Donde hay aglomeraciones Y también Que Se ha complicado La radio Complicada Y La televisión Entonces Por medio De esto Ha Ha obligado A compañías A cancelar Programas A reducir Personal Y todo eso Pero es muy lamentable Ya que Radio Disney Era una de Las emisoras De Estados Unidos Donde se escuchaban Los popi Cuando digo Los popi Eh Popi es un término Dominicano de aquí Que si me está viendo De otro país No va a entender Cuando dicen Poppy Y Fresita Es Personas Que tienen Mucho dinero Y son finas Y no escuchan Vamos a decir El underground El Bajo mundo Los Los barrios Los callejones Esa cuestión Si no me entendió Estamos feos Entonces Radio Disney En Estados Unidos Tuvo que Cerrar Bueno Dice que a partir De este año O sea Que este año Se fue y se fue Radio Disney Eh Hay muchos programas Que Han sido sacados Del aire Por medio De estas complicaciones Que están pasando Ahora Ya como Tanto como La radio Y la televisión Ha Sufrido Algunos cambios Que es Mediante Lo digital Lo digital Ha sido Tan impactante Para la televisión Y la radio Que han tenido Que Innovar Innovar Mejorar Y hacer el cambio El Glossop Y Eso Ha sido Obligatorio Hay personas Que lo hicieron Muy tarde Y Hay que También Es otro manejo Lo digital Es otro manejo No es el mismo manejo De la televisión Un ejemplo Tu estas en un programa Regrabado O en vivo Tu Llevas un entretenimiento Llevas esto En vivo Y te vas Y ya Hiciste tu programa Y vendiste tus Anuncios Publicitarios Está bien Ya te fuiste Para tu casa Tranquilo Pero ahora Mediante A esto De las redes Tu haces tu programa En vivo Tienes que subirlo Editarlo Hacerle una portada Que llame la atención Hacerle un título Y La descripción Que si tu quieres La poner por default También La etiqueta Etiqueta es Ponerle Un Un monto de búsqueda Un motor de búsqueda Un ejemplo El contenido Trata de entretenimiento Tu pones entretenimiento Chiste Humor Y esa cuestión Entonces Ya ustedes saben Radio Disney Ya llegó Hasta donde tenía Que llegar En los Estados Unidos Pero seguirá En Latinoamérica Funcionando Esto se llama Pero que radio show Recuerde Suscribirse al canal Pero que radio show Que estamos ahí Comente Active la campana Suscríbase Y haga todo Lo que quiera Con este contenido Hablamos ahora Niño Y pa' que yo voy a preocuparme Pa' que la carga voy a echarme Si su tema me tiene apartado Y me tienen desacreditado Y pa' que yo voy a preocuparme Pa' que la carga voy a echarme Si con mi talento me he burlado Y a todito lo tengo frustrado Su tema me tiene apartado Y que yo voy a subir Que la envidia lo tiene frustrado Como quiera lo voy a partir Y al que le pique Que se suicide Y al que no aguante Que se me vire Mientras yo respire Que nadie aspire Porque mi talento no se mide Willy Pack Dembo Cero Es pa' que no se metan Con uno que sigue loco De verdad Que lo saben La G en Big Echo Pero que radio show Pero que radio show Big Echo Flow